Ya me voy Ya me voy Ya me voy yendo Nuevos caminos se nos van abriendo Pero no fijo ningún destino No importa el rumbo sino el camino Y sin dar más vuelta me voy Ya me voy Y por si acaso se pone frío Llevo recuerdos llenos de abrigo Donde por cierto estaba Ya me voy Ya me voy No soy muy bueno pa' las partidas Nunca consigo hallar la salida Pero esta vez Ya me voy Ya me voy Ya me voy yendo Nuevos caminos se nos van abriendo Pero no fijo ningún destino No importa el rumbo sino el camino Y sin dar más vuelta me voy Pero si me llaman aquí Hoy esta canción de ida nos dará la bienvenida Ya me voy y me adelanto lo más tranquilo Pues los amigos vienen conmigo cantando en esta canción Ya me voy Ya me voy Ya me voy yendo Ya me voy Ya me voy yendo Ya me voy Ya me voy Ya me voy yendo Ya me voy 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 No soy muy bueno pa' las partidas Nunca consigo hallar la salida Pero esta vez Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy yendo Nuevos caminos se nos van abriendo Pero no fijo ningún destino No importa el rumbo sino el camino Y sin dar más vueltas me voy Pero si me llaman a quién voy Pero si me llaman a quién voy Que este punto de partida no nos suene a despedida Aunque parezca una ironía Hoy esta canción de ida nos dará la bienvenida Por supuesto Ahora Ya no Vamos a llegar Solo 소�nahmen